Hola, niñas y niños y jóvenes, sean bienvenidos a esta cápsula de astronomía. ¿Cómo observar? Vamos viendo. Ahí está el título. Soy Víctor Salinas de AstroTaller y pretendo explicarle algunas cosas para observar en una jornada nocturna. Ahora, nos tenemos que preparar y para ello, por supuesto, seleccionar un lugar oscuro lejos de la contaminación lumínica. Hay que ver dónde vamos a ir, dónde está, cómo se llega, cuánto nos vamos a demorar y además qué condiciones climáticas vamos a tener para esa noche. Por supuesto que hay que ir acompañados por adultos. El lugar hay que reconocer. No vaya a ser cosa que te caigas, te tropieces. Ubica los puntos cardinales, en especial el lado sur. Y vámonos preparando. Vas a terminar agotado, te lo aseguro. Ojo, no hay que estar ansioso por ocupar un telescopio, puesto que ya tienes dos. Y ellos son tus ojos. No es simple usar un telescopio. Primero, hay que manejarse en el cielo a simple vista, sin ningún equipo. ¿Y para qué? Si tú tienes dos telescopios. ¿Dónde? En tu cabeza. Ahí está. Úsalos. Estos telescopios son, en el fondo, un par de ojos. Y además, si esto lo acompañas con un mapa de las estrellas, que se les conoce como cartas estelares, mejor va a resultar tu observación. Tienes que manejarte reconociendo el cielo a simple vista. Por otro lado, tienes que ir estudiando conceptos básicos de astronomía. Reconocer las principales estrellas. Las constelaciones. Y después de manejarte a simple vista, ya puedes pensar en un par de binoculares. ¿Qué son los telescopios en uno? Tienes que ir estudiando en forma paralela conceptos básicos de astronomía. Tienes que ir reconociendo estrellas, planetas, informarte. ¿Dónde? A través de libros. A través también de internet. Y una vez que te manejes en el conocimiento del cielo, ahí ya puedes aumentar tu capacidad de visión empleando un binocular. Esa es una carta estelar. Y justamente te muestra el cielo que está sobre nuestras cabezas. Hay sitios de donde se pueden bajar. Ahora, fíjate que diga hemisferio sur. Por supuesto que corresponda al mes en el cual estás observando. Esta carta estelar que es plana, tienes que imaginártela así. En la forma de una cúpula. Como un paraguas. Y tú estás debajo de esa cúpula. Y las estrellas que estás viendo sobre tu cabeza, también las tienes en esa carta. Tienes que empezar a reconocer las estrellas principales, trazar líneas, reconstruir constelaciones para que te vayas ubicando. Veamos. Es necesario ubicar el polo sur celeste, porque en torno a ese punto que indica la flecha, que la marca el óvalo, es el punto en el cual están girando las estrellas. Por eso se llama polo sur celeste. Es imaginario. No hay nada que lo marque, pero con la costumbre ya vas a saber dónde ubicarlo. Detrás de la carta aparecen tres párrafos al lado derecho. Dice ahí lo que puedes ver fácilmente a ojo desnudo. Después en el medio con binoculares. Y finalmente el párrafo final te indica que puedes ver empleando telescopios. Quédate con el primer párrafo por mientras que puedes ver a simple vista. Después ya cuando hayas avanzado, después de varias noches de observación, ya pienses que reconoces las constelaciones, reconoces las estrellas. Cuando ya hayas estudiado, te hayas informado, no solamente de constelaciones, sino que de las características de las estrellas. Porque este es un estudio y que vas a emprender. Este hobby que quieras desarrollar, a su vez tienes que ir estudiando. Y ya cuando conozcas el cielo a simple vista, tanto cielo de verano como el cielo de invierno, recién piensa en un par de binoculares. Porque son caros. Son caros. Más adelante, en otra cápsula, te voy a explicar cuáles son los más apropiados. Y ya, en unos años más, cuando estés más grande, cuando ya te manejes completamente en el cielo y quieras ver objetos ya, así como galaxias, como cúmulos globulares, como otros objetos pequeños que necesitan ya más aumento, ahí ya puedes pensar en un teléfono. Pero que a su vez, también hayas estudiado por tu cuenta. ¿Qué cosa? El cielo. Bueno, se estudian los alineamientos en la carta y eso después se repiten arriba. es un apoyo a la carta. Y en el verano, en el verano, la constelación que nos sirve es Orión de I. Una vez que la armes, tú puedes empezar ya a buscar otros puntos brillantes. La puedes usar, como se dice, de referencia a Orión en verano. Y bueno, y si sales a observar en invierno, ya no va a estar Orión. Sí, pero otra constelación importante domina los cielos del invierno. Veamos. Esta es Escorpión. Ahí aparece, está en medio Escorpión. Está tanto en la carta como en estas imágenes. Y lo mismo, te puede servir como punto de referencia. Y desde ahí te puedes ir desplazando a simple vista. Y también después, por supuesto, con bidoculares para hacer la observación del cielo. Aquí tenemos una imagen de diciembre a las diez y media de la noche. Se ven objetos a simple vista. Aparecen acá remarcándose no solamente los nombres. Esto tú ya lo tienes que ir conociendo. ¿Ya? Y que pasa por allá por junio. O sea, en invierno lo mismo. Aparecen otras estrellas. Están sus nombres. Tú vas a estudiar de manera paralela a qué tipo de estrellas corresponde. Ahí aparecen un par de galaxias. Las nubes de Magallanes. Son galaxias que están fuera de la nuestra. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que hacen? Pues bien, averígualo. Así es que ahí tenemos ya las constelaciones del verano. Está Orión en el centro, el Can Mayor, Tauro, está el Can Menor y tantas más. Y ellas, recuerda, como una vez te dije, nos van contando historias. Estas son las constelaciones. las constelaciones. Nuevamente, cielo de invierno, las constelaciones destacadas, escorpión, águila, tenemos Ophiuco, el domador de serpientes y por supuesto la cruz del sur, que la vemos tanto en invierno como en verano. identifícala. Así es que tenemos que esto de ir viendo al cielo se va transformando en la pasión porque le agregamos información. si nosotros vemos algo con información, por supuesto, que es más fácil entenderlo. Y además, vamos descubriendo de a poco que tenemos una conexión con el universo. Aprovecha, estamos bajo el cielo del sur. Soy Víctor Salinas y esto es gracias al apoyo del DAEM de Angol y de la Fundación Astrolab. Hasta la vista, bebe. y de la Fundación de Angol de Angol